Música Buen día amigos, gracias por estar en un video más conmigo esta semana y bueno esta semana les voy a decir como pueden teñir ustedes sus extensiones de pelo sintético es decir, estas extensiones que son de fibras naturales como son las fibras de bambú que tienen mucha similitud al cabello humano que no tiene el brillo característico que tienen las otras extensiones o el otro cabello que es tipo cosplay pero aún así ese lo pueden teñir y yo ahorita les voy a decir como por lo pronto nosotros vamos a iniciar a teñir estas para que tú puedas teñir tus extensiones sintéticas lo único que tienes que tomar en cuenta es que deben de ser claras es decir, lo rubio lo más que puedas encontrar o al color que tú les quieras poner para que las puedas teñir al color que a ti te guste sin tener que gastar en unas extensiones de cabello humano porque a lo mejor ahorita te agrada ese color y después quieres cambiar otro tono y bueno, es mucho gasto bueno y para nosotros realizar este procedimiento bueno yo les tengo varios métodos y ustedes escogen el que más les conviene o los materiales que a ustedes puedan encontrar con mayor facilidad dependiendo de la parte en que ustedes vivan entonces nosotros para tinturar estas lo que vamos a necesitar va a ser lo siguiente antes que nada pues nosotros debemos colocarnos unos guantes cualquiera de los métodos o procedimientos que nosotros vayamos a realizarle a nuestras extensiones como no las tenemos puestas en nuestro cabello y las vamos a manipular es necesario colocarnos los guantes para no mancharnos nuestras manos lo que nosotros aparte vamos a necesitar va a ser una vasijita ya sea de vidrio o de plástico donde nosotros podamos sumergir nuestras extensiones y que estemos completamente seguras de que ahí nos van a caber nuestras extensiones es decir, con el líquido y el peso de la extensión no se nos vaya a derramar para no ocasionar manchas en el área donde nosotros estemos trabajando para mi primer procedimiento lo que vamos a necesitar va a ser este tipo de pigmento que es el que se utiliza para teñir la tela y tú puedes escoger cualquier color que tú quieras el que a ti te agrade o el que tú quieras pintar tus extensiones yo en este caso voy a pintarlas, las voy a pintar de color gris a mí en un comentario me habían preguntado si podían hacer su tinte gris con el tutorial de cómo teñir tu cabello con pinturas de este pigmento de tela y bueno yo les dije que sí, yo ahorita voy a hacer este pero en esta extensión no en cabello humano, lo voy a hacer en esta extensión para que vean cómo se tiñe y cómo pueden ustedes controlar el nivel de color lo siguiente que vamos a ocupar va a ser agua normal entonces nosotros vamos a poner una cantidad considerable es mejor hacer la mezcla así que ponerle el color meter las extensiones para ver si nos va a cubrir porque nos pueden quedar manchas más oscuras en algunas partes que en otras entonces nosotros vamos a disolver nuestro tinte primero en el agua pero antes de poner nuestro tinte o nuestro pigmento lo que vamos nosotros a poner va a ser una cucharada de sal de sal de mesa o de esta de gran esto va a ser para que los pigmentos se fijen un poco más en las extensiones y al momento en que nosotros las traigamos puestas no nos vayan a manchar la ropa para que quede muy muy fijo el pigmento en nuestra extensión ahorita la sal se empieza a disolver en el agua y luego nosotros vamos a poner nuestro sobre del pigmento bueno hay unos pigmentos que vienen en pasta o en tabletas bueno esos también los vamos a empezar a disolver en nuestra agua el colorante nosotros lo vamos para teñir un paquete de extensiones que a veces vienen hasta cinco extensiones nosotros los podemos cubrir con un solo sobre vamos a añadir nuestro sobrecito de pigmento y lo vamos a empezar a mezclar que quede muy muy bien disuelto y más en caso de que tú estés utilizando pasta o tableta hay que esperar muy bien a que se disuelva el agua en este caso no tiene que ser caliente sino no necesitamos tener el agua caliente para hacer nuestra disolución porque ahí en el paquete dice que para teñir la tela sí necesitamos tener el agua caliente esto es para que nosotros las extensiones no se nos maltraten tanto y no vayamos a batallar mucho en volverle a dar la estructura original que tenía nuestra extensión ya sea ondulada, rizada o lacia ¿verdad? una vez que nosotros tengamos disuelto ya todo nuestro pigmento entonces vamos a iniciar a sumergir nuestras extensiones esta es una extensión que tiene cinco clips entonces nosotros la vamos a introducir si tú vas a teñir varias extensiones necesitas hacerlo una por una vaya ya que el pigmento va a ser el mismo o sumergir una y posteriormente sumergir otra sin revolverlas una vez que estés segura que ya se impregnó muy bien una y que alcanzas a introducir otra ahí en el mismo refractario entonces la empiezas a sumergir la otra de este modo sin menearle, sin mezclarle solo se va a ir absorbiendo poco a poco el pigmento esto es porque si no se te van a enredar mucho y vas a batallar mucho para después peinarla una vez que nosotros ya tengamos nuestras extensiones que ya veamos que ya esté muy impregnado ya todos los capilares o el pelo sintético aquí nosotros le vamos a agregar alcohol para hacer una mayor fijación de nuestro color un chorrito que alcance a dejar nuestras extensiones bajo nivel de líquido y volvemos a hacer para impregnar sin mezclar tanto las extensiones únicamente las vamos a estar sumergiendo en este líquido y acomodándolas de modo que se impregnen todas cabe mencionar que un paquetito lo puedes tú disolver hasta en 500 ml de agua para que te quede un color digámoslo así un color similar al que tú ves en el paquetito en el que ves en el paquetito que viene aquí es decir, este es el color que me va a dejar este tinte entonces si yo lo empiezo a disolver en más agua en más líquido me va a ir quedando un tono más rebajadito pero si tú quieres tinturar o teñir varias extensiones no vas a saber exactamente la cantidad que absorbió de agua esa extensión y le vas a poner otra entonces para controlar nosotros lo que vienen siendo los pigmentos si tú vas a teñir mucho entonces sí te aconsejo utilizar dos sobrecitos de hecho estos no cuestan caros te cuestan como 10 pesos, 15 pesos máximo los colores brillantes pero es muy importante estar sumergiéndolas de ese modo que se vayan levantando porque van absorbiendo el agua y se van a ir levantando y nosotros vamos a tener esas extensiones mínimo por media hora dentro del agua pero después de 15 minutos tú puedes checar el color que están adquiriendo esto es por si tú quieres un color ese es el color que tú quieres es el modo en que nosotros podemos controlar es la contra que tiene esto de que no podemos nosotros aquí variar el pigmento le pongas poquita agua o mucha agua el pigmento te queda del mismo color entonces el modo en que nosotros lo vamos a controlar va a ser así después de 15 minutos nosotros vamos a empezar a checar nuestras extensiones si ese es el color que tú quieres es decir, el color se te va a apreciar un poco más fuerte de lo que realmente es para que tomen en cuenta esto porque está húmedo entonces si tú quieres esperarte o lo quieres un poco más fuerte entonces las vamos a volver a dejar ahí y las volvemos a checar dentro de 15 minutos nosotros las vamos a dejar por espacio de una hora para que podamos checar si ya es el color es decir, el color máximo que ya alcanzó otra recomendación es que si tú quieres un color más fuerte si tú vas a querer un rosa un rosa si utilizas este rosa tu extensión se te va a pintar a este rosa es decir, te va a quedar más clarito no vamos a alcanzar nosotros el nivel este máximo que viene aquí le pongamos dos o tres paquetes de pigmento lo único que nos va a ayudar si nosotros le ponemos un poco más de pigmento es que nuestra pigmentación sea más rápida entonces si tú quieres un color más fuerte de este rosa pues vas a tener que utilizar un rojo para que te quede este rosa es decir, ir haciendo la combinación o la gama de colores y utilizar un tono arriba o dos tonos arriba para que nosotros podamos lograr el color que nosotros vayamos a querer y bueno, yo aquí las voy a apartar para continuar haciendo otro método el segundo método que nosotros vamos a realizar es con este tipo de pigmento este es el pigmento vegetal que nosotros ya habíamos hecho tutoriales anteriores para pigmentar el cabello natural decolorado entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí va a ser lo mismo vamos a medir nuestro pigmento y la ventaja que nosotros tenemos al utilizar este pigmento es de que este sí, nosotros le ponemos más pigmento el color de nuestra extensión va a ir subiendo gradualmente conforme nosotros le vayamos agregando el pigmento bueno, aquí tengo este otro cabello este es otro tipo de cabello que también es sintético pero viene tirando un poco más a lo que les mencioné anteriormente que tiene un poco menos de fibra natural y un poco más de lo que viene siendo poliéster pero vamos a pintarlas bueno, voy a pintar un pedacito para ahorita utilizar esta otra para hacer otra técnica yo voy a cortar de aquí unos pedacitos pero como es cortito el cabello bueno, aquí yo tengo estos mechoncitos porque los voy a poner aquí y bueno, aquí lo que nosotros vamos a necesitar es únicamente ponerle agua de igual modo aquí nosotros podemos graduar nuestro pigmento es algo muy sencillo nosotros le ponemos líquido a nuestro pigmento y ponemos nuestras extensiones y bueno, esto es algo muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es esperar se las voy a mostrar luego, luego empiezan a tener el tono que ya van a tener nuestras extensiones si nosotros lo queremos más fuerte aquí es el momento en que nosotros le vamos a ir agregando más pigmento del mismo modo, si tú crees que se te están oscureciendo o están tomando una tonalidad más fuerte de la que tú requieres pues lo único que vas a hacer vas a tener que sacarlas después de los 15 minutos que ya ha agarrado, ha absorbido bien la fibra las vamos a retirar y las vamos a poner a secar ¿cómo las vamos a secar? bueno, las vamos a poner sobre una toalla las sacamos las ponemos sobre una toalla y las vamos a dejar secar estas no se van a enjuagar este es el pigmento así te va a quedar las vas a dejar secar al aire libre para cuando ya te quede el cabello pues tú ya lo puedas en este caso pues peinarlo tanto porque si es de este tipo de cabello si se te puede dañar al utilizar la plancha pero si les puedes dar forma en caso de que sea del otro cabello este sí lo puedes planchar secar y todo eso pero sin enjuagar al momento en que nosotros pasemos una plancha o una secadora caliente nuestro pigmento se va a quedar fijado en nuestras extensiones y bueno este yo lo voy a dejar aquí porque este también lo voy a dejar yo creo que una media hora o voy a ir sacando a intervalos uno lo voy a sacar a los 15 minutos otro a los 30 y otro a los 45 para que vean que van adquiriendo diferente tonalidad y bueno yo aquí sigo con mis otras extensiones y las sigo meneando cada que tenga oportunidad las meneamos para que se estén pigmentando parejo nuestro siguiente método también es muy sencillo lo único que tenemos que hacer es conseguir marcadores permanentes que sean permanentes quiere decir que la tinta es un poco más fuerte y nos va a impregnar nosotros vamos a hacer una similitud de realizar esta tinta en pigmento o realizar este pigmento para telas pero con un pincelino o marcador del tipo este permanente aquí yo ya tengo unos marcadores que ya los tengo disueltos en agua es decir saque el repuesto y le puse agua con alcohol para extraer mi pigmento aquí tengo este naranja y este es un rosa fosforescente estos tintes puedes checar para cómo hacerlos mejor o cómo los realicé yo estos porque son los mismos del tutorial de cómo teñir con marcador o hacer tintes de todos colores con marcadores yo los tengo yo los guardo los rotulo para que si más adelante pueda yo hacer una forma mejor para que sean más duraderos o otro tipo de cosas bueno yo ya tengo mi tinta y lo único que voy a hacer va a ser vertir mi tinta o agua con mi repuesto y esperar a que saque todo el color a mi repuesto y cuando ya no tenga nada de tinta se van a ver así blancos bueno yo aquí voy a seguir poniendo voy a cortar otro mechón aquí cabe mencionar que si es de este tipo de cabello que no es de fibra natural es decir que es un poco más más tirándole a lo que viene siendo el cosplay nos va a tinturar muy poco pero ahorita yo te voy a decir cómo puedes pintar este otro cabello en caso de que no pinte bien y aquí sí va a depender también de lo que nosotros diluyamos nuestra tinta es decir si nosotros le vamos a poner mucha agua pues nuestra tinta nos va a quedar más leve el color y si nosotros le ponemos menos agua pues el color va a quedar más duradero y bueno esta también la vamos a dejar por espacio de unos 30 minutos y bueno ahorita que pase el tiempo con mis extensiones yo ahorita les voy a decir qué es lo que vamos a hacer con cada una de ellas bueno amigas aquí estamos nosotros checando las extensiones y bueno yo aquí yo ya había sacado una que les dije que iba a sacar una primero y otra después y ahorita lo único que me falta es sacar la última que habíamos puesto tres para que noten la diferencia de los colores de que si las sacamos antes pues adquiere un tono más bajo o si las dejamos más tiempo va a ir adquiriendo más color estas son las que pintamos con los pigmentos vegetales estas no se enjuagan únicamente se dejan secar así al aire libre y ya después pues ya las podemos utilizar aquí está la la otra la que hicimos con el marcador en agua bueno voy a dejar esta para el último y ahorita lo que voy a hacer va a ser sacar estas estas ya tienen color y para nosotros terminar con nuestro primer proceso que es el de la pintura para teñir telas lo que vamos a hacer va a ser tener aparte otra vasijita con suficiente líquido para nosotros enjuagar el líquido tiene que ser frío y lo que vamos a hacer para enjuagar nuestras extensiones para que al momento en que nosotros las vayamos a secar no vayan a estar muy enredadas en caso de que hayamos metido varias o que no sea más fácil el proceso de peinarlas lo que le vamos a poner va a ser una tapita de un acondicionador de tela si de este o de cualquiera que ustedes utilicen incluso esto lo pueden hacer con cualquier tipo de extensiones aunque no las hayan teñido si ustedes las quieren peinar o ya se les enredaron lo único que hay que hacer es ponerlas a remojar el acondicionador y empezarlas a peinar aún húmedas con el acondicionador o el acondicionador de telas que es el suavizante de telas nosotros las vamos a empezar a peinar a cepillar para desenredarlas y ya después ponerlas a secar para que nosotros las podamos mantener en buen estado y bueno nosotros vamos a sacar estas vamos a tratar de extraerle el mayor líquido que podamos una vez que ya las tengamos así las vamos a introducir en el agua con suavizante de telas las sumergimos para quitar el exceso de color que haya quedado y vamos a tener lista una toalla para poner aquí nuestras extensiones a secar y bueno las ponemos sobre la toalla a que se elimine el exceso de líquido para nosotros poderlas tender o colgar en alguna parte para que se termine de secar bueno yo regreso a mi extensión con el marcador voy a sacar la que pusimos en el marcador y bueno esta lo único que tendremos que hacerla es secarla de este modo esta la dejé para el último porque vi que no había teñido mucho porque está diluido el marcador como les dije que esta extensión tenía un poco más de que era nylon o poliéster que no era tanto de fibra de bambú de fibras más naturales entonces si a ti te pasa eso con alguno de los métodos que yo ya les dije es decir que no les alcance a teñir lo suficiente es porque tu cabello sintético es más parecido a este tipo de cabello que este se utiliza para el cosplay es decir es un poco más sintético tiene menos fibras naturales y bueno en apariencia pues aquí si se ve pero este como está revuelto tiene un poquito más por eso pescó poquito pero a ciencia cierta si tú no conoces de la estructura o como sea el acabado incluso a veces nos pueden llegar a engañar es decir que es pelo natural y viene siendo fibra de bambú pero a nosotros al tener este tipo de extensiones es decir que nosotros ya utilizamos estos métodos y no nos tiñó entonces yo les voy a decir cómo pueden pintar este cabello por eso la dejé hasta el último para que ustedes pudieran checar qué pueden hacer este método es mucho más fácil más sencillo nuestro marcador no se nos va a pues a echar a perder de hecho ya nosotros sacándoles repuesto pues ya no ya no lo vamos a poder utilizar y de este modo lo que nosotros vamos a hacer va a ser teñirla directamente utilizando alguna base donde nosotros podamos apoyar o que no nos importe manchar nuestra área de trabajo y con un marcador permanente este en este caso tiene esta punta hay otros que tienen una punta un poco más ancha que si vas a pintar una extensión larga te puede servir este método te puede servir para pintar tus extensiones de fibras naturales más sencillo y la ventaja de esto es que tú puedes hacerle o colocarle diferentes colores que no es el caso de estos métodos que este es un color plano un color plano un color plano y aquí si nos va a permitir nosotros hacer diferentes colores por decir un rojo con un rosa o amarillo y nosotros estar controlando lo que nosotros vamos a ir tiñendo la desventaja es que es más tardado por eso les digo que si utilizan el otro tipo de plumón les va a quedar más rápido como podrán ver este ya se quedó el color sí únicamente tendremos que esperar a que se seque para que ya quede el color sí es decir que aunque tú tengas extensiones de este tipo las puedes pintar las puedes pintar haciendo la técnica directa por eso es más fácil con un marcador de punta plana para que tú puedas realizar el trabajo muy bien y no tener que estarle dando más pasadas incluso si tú dejas que se seque y el color aún se te hace la ventaja que lo haces pintarlo directo es que tú le puedes dar otra capa como cuando nosotros pintamos pintamos le damos otra pasada el color nos va a ir quedando más oscuro más oscuro y de todos modos se nos va a pintar sí este método es muy cansado y este método es más práctico si son tus extensiones son de fibra de bambú se te van a teñir no va a haber ningún problema es más rápido y no vas a tener que estar haciendo esto a mal y la ventaja de esto es que tenemos demasiados colores con las que nosotros podemos teñir nuestras extensiones sí voy a pintar otro ladito para que vean que cualquier color les va a quedar como pueden ver aquí ya quedó este seca muy rápido y aquí yo lo puedo estar agarrando y ya no me va a manchar y esta es la ventaja podemos pintar un pedazo otro pedazo de diferentes colores y nos va a quedar perfectamente además de que esto nos ayuda a que le quite un poco el brillo que tienen este tipo de extensiones para hacerlo un poco más natural o más semejante a nuestro cabello bueno amigas aquí está ya la extensión no la sequé no la he planchado así está lo único que hay que hacer cuando peinen o cepillen sus extensiones es hacerlo con un cepillito de plástico o el de aros que venden especial para estas o de agujas que no sea del que nosotros utilizamos para nuestro cabello para no darle tanta estática al cabello y que se nos empiece a separar o a hacer bolitas como se les hace a las muñequitas bueno eso es todo por el tutorial de hoy yo espero que les guste pero sobre todo que les sirva y bueno yo quiero mandar unos saludos muy especiales para Mariela Hernández para Cintia Garcés para Camila Irrazaba para Brenda Ace y para Daniel Cosme yo les mando unos saludos muy especiales gracias por apoyarnos yo los veo la próxima semana no sin antes invitarlos a que vean los vlogs del viernes con Irving gracias gracias